Acaba controlando Potencia en la mitad del campo de juego, jugando para que aparezca Viña, la pisa Viña, se entreve a Viña, intenta sacársela a la regue, no la termina de conseguir, bola que va sobre el sector izquierdo para Pellejero, Pellejero nuevamente para Viña, presiona arriba Juventud, tocando atrás para que aparezca el arquero Esteban Correa, el pelotazo que devuelve y gana Juventud para que aparezca el Nacho Milanz, Milanz intenta jugar de primera, balón que va robando nuevamente Potencia, revienta Juventud, intenta conseguir el número 10 que enganche la pisa, sigue escarando, posiciones Milanz, Milanz toca para Prado, Prado para Franco, unión se relaciona la circunferencia, deriva atrás, bueno para que aparezca Valentín Gutiérrez nuevamente para Nicolás, Rodrigo Petrini, la va teniendo Petrini, Petrini para el chino, Pires revienta la pelota, Pires la cambia para que trate de dominar y ganar para arriba el 3, tocó Prado, Prado para el Nacho, Milanz, Milanz para Prado, se viene Juventud, las piedras, ojos con el brasileño, mete en el centro al área, el cabezazo, es córner, y es córner, córner para Juventud, y para mí había mano en el área. Y hay penal, sí, pegan la mano, si no me equivoco, del número 25 de Diego Viña, en el cabezazo de la Regi, lo entiende Jimmy Álvarez y por eso cobra penal. Bien, Jimmy Álvarez, termina cobrando penal, me había dejado toda la sensación que había un toque en el área penal para el equipo de Juventud de las Piedras que busca el primero. Es involuntario, pero desvía la trayectoria de la pelota, el cabezazo iba al arco y por eso la pelota se termina perdiendo afuera, pegan la mano de Viña, bien Jimmy en esta, atento, cobrando el penal. En nueve minutos, Juventud de las Piedras tiene la oportunidad de encontrar el primer tanto del partido, veremos que le pegan, tiene tantas posibilidades de ejecutantes, que hay una gran posibilidad, puede ser brasileño, puede ser Franco Muñoz, puede ser Nacho Milán, le puede llegar a pegar también esta pelota a Panzarielo, reitero, son muchas las opciones. Será finalmente el número veinticinco, le va a pegar John Clever de Oliveira da Silva, va a venir el penal por parte del hombre de Campo Murao, de Juventud de las Piedras, intentará llegar hoy a los diez minutos a encontrar el primer tanto en el partido. Amanecer la fecha con victoria, lo que busca Juventud, le va a pegar atención John Clever de Oliveira da Silva, va a venir el penal por parte del número veinticinco, se mueve de un lado a otro, el arquero Correa, que es muy bueno, atajando penales. Por eso, mantenga en alerta, puede pasar cualquier cosa, subele a un número de radio, que ya arranque, puede haber nuevamente, se lo diga, le va a pegar John Clever, atención, va a venir el disparo por parte del número veinticinco, va a venir el delantero por parte de Juventud de las Piedras, Correa, en este caso, que se mueve de un lado hacia otro, reitero, ahí va a venir el pitazo, va Clever, carrera hacia un costado, le va a prender al arco número veinticinco, ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras apareció John Clever, cruzando la pelota sobre el par izquierdo, nada que hacer para Correa, a toda carrera, a toda samba, el brasileño que se movió de un lado hacia otro, intentando variar, quiero decir, lo hizo, y lo manda a guardar para que el primer rezo del partido, sea del brasileño y Juventud de las Piedras, comienza Semana Santa ganando un tanto contra cero, sobre el equipo de potencia, soñando, soñando conocer y crear nuevas historias aquí en las piedras, Juventud de la mano de su brasileño favorito, John Clever, pone el primero Juventud de las Piedras, o para él Juventud de, 1 a 0 sobre potencia ganar. Buena ejecución del brasileño que primero se paró bien de frente, frontal a esa pelota, después con pasitos cortos se fue volcando hacia el sector izquierdo, mete el derechazo, cruza la pelota, la pone contra el palo izquierdo del guardameta, termina colocando de buena manera esa pelota, al golero que se vuelca hacia el otro palo, se termina quedando sin nada, y en 10 minutos, Clever, marca la diferencia para que Juventud le gane una sola potencia. Sport, 8.90 más, mucho más. Acaba jugando la pelota de primera Juventud, controló el sobresector derecho, el pase filtrado, termina recuperando nuevamente potencia, balón que busca en ofensiva, Fernando Bimbacas, pelota que pica, devuelve el pederense, la volverá a conseguir Nacho Pansarielo, Pansarielo toca hacia el medio, balón por parte de Juventud, intenta recuperar potencia, le queda aún Falcón y Falcón y para Nacho Milán, saerejos el arquero, Nacho, no tiene el toque de arco, ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras, Ignacio Milán, su horror del arquero Correa, que terminó escapando la pelota de sus manos, y le quedó a Ignacio Milán para darle un toque a la red más que un disparo y encontrar de la mano de Nacho Milán el segundo tanto del partido, a los 10 minutos, para que Juventud de las Piedras crezca, en el campeonato para que cree en sus propias historias, en este Parque Artigas, de la mano de un hombre de la casa, de un apellido de la casa, y de un apellido que tiene un futuro enorme en el fútbol uruguayo, de la mano de su hermano Pedro, y en la actualidad también por Nacho Milán, que encuentra el segundo tanto del partido, Juventud de las Piedras arriba en el marcador sobre potencia. ¿Qué pase de Owen Falcón y que termina rompiendo la última línea de potencia, cae sobre el sector izquierdo donde Milán se mete al área, cuando intenta controlar queda mano a mano con Correa, que salió flojo y por eso se termina quedando sin la pelota, y cuando termina quedando suelto ese balón, bueno, Milán con el arco de frente totalmente libre, solamente tuvo que empujarla, mandarla al fondo de la red y hacer que en el segundo tiempo, otra vez en 10 minutos, lo siga ganando Juventud, pero esta vez dos tanto contra cero. Sport 8.90 más, mucho más.